Música Ahí se la canta el ampaya y se va retirado por la vía del conche Música En el camiento sale el matazo por el jardín del centro Ahí conectando de aquí el equipo de Sudáfrica Que en el tiro a home lo corta el primer avance Ya no le daba tiempo de sacar para evitar que siguiera avanzando El corredor que estaba en la primera que es Kido Conectando ahí por el jardín del centro Hay corredor en la primera base Es ilegal Entonces sale ese batazo por el campo corto Agarra, tira primera Ya no le da tiempo de hacer el tiro A la primera base Entonces ahí del 4 al 6 En jugada de selección es puesto out Ya cuando conecta el batazo Por el jardín del centro no le va a poder llegar Ni el jardinero de la derecha Ni el jardinero del centro Triple batazo No, lo vamos a la foto Lo para en el tercera Triple batazo para Michel Chirinos Conectando ahí entre el jardín de la derecha Y el jardín del centro Impulsando otra carrera Y con ese se va arriba en el marcador Venezuela Dos carreras por cero Lanzamiento Manzales, batazo por el jardín del izquierdo Un batazo largo Con ese terreno bueno No le da tiempo de llegar al jardinero Va a estar anotando otra carrera El equipo de Venezuela Llega a la tercera base El jugador Michel Chirinos Batazo de triple Para Chirinos Cortó a Sudáfrica Venezuela que necesita buscar esa victoria Todos los jugadores Entonces sale ese batazo Por el lanzador Tira la segunda Tira primera Doble play La jugada Una bonita jugada La que acaba de hacer el lanzador Tirando entonces Hacia la segunda base Y agarra Tira segunda Después el campo corte Se comienza la esquina de adentro Lo canta La falla Y se queda dentro Y se va retirado Por la vía del conche El primer jugador El lanzamiento El strike tirando Y se va retirado Por la vía del conche El segundo jugador De esta entrada Dos jugadores Dos outs Y los dos han sido Por la vía del conche Ahí ven la repetición Desde el lanzamiento El strike Se alocante La falla Y se va retirado Por la vía del conche Tercer out De la entrada Para el equipo De Venezuela Tres ponches Consecutivos Para el jugador Reinaldo Chirinos Y que forma De cerrar el juego Porque cierra Con tres ponches De forma consecutiva Séptima entrada No pudo anotar El equipo de Sudáfrica Tres jugadores Tres outs Victoria Para el equipo De Venezuela Cuatro carreras Por una Ese fue el resultado Entonces Para el equipo De Venezuela El equipo Y que sea Decom De Venezuela